Rosa, sálvate, soy yo, Rosa, sálvate, tengo triste el corazón. Cada mañana, pido a la Virgen, que Él me ame como lo amo, Rosa, sálvate, soy yo, Rosa, sálvate, tengo triste el corazón. Rosa, sálvate, rosa, sálvate, que Él me ame como lo amo yo. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...